¿Quieres que te olvide? 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 Quiero olvidarme de este amor, quiero olvidarme de esta mujer Dos cervezas quiero tomar, dos cervecitas quiero beber Quiero olvidarme de este amor, quiero olvidarme de esta mujer ¡Eso! ¡Ahí está bailando mi amigo Teologio Córdoba con la familia Altamirano por su cuerpo! ¡Ahí está bailando mi amigo! ¡Ahí! ¡Ahí está bailando mi amigo! ¡Ahí está bailando mi amigo!